Hola gente hermosa, ¿cómo están? Yo soy Quiera Escoce y estamos en un nuevo video en mi canal Bueno, en el día de hoy lo que voy a hacer es mostrarles todas las compras que hice en esta cuarta y última parte de lo que fue el viaje a Disney A estos videos anteriores está la primera en donde fui a Magic Kingdom, la segunda en la que fui a Hollywood Studios Y la tercera en la que fuimos a los dos parques de Universal Y acá les voy a mostrar todo lo que me compré en estos días Arrancamos La primera compra que hice fue el viernes 13 Fuimos a unos pares de negocios, todos unos seguidos al lado del otro porque se fue a tipo shopping pero de lugares medio baratos Y en un Ross me compré ¡Miren esto! Son preciosos No, no, yo me quedé enamorada de estos borseos desde que los vi, miren lo que es esto Acá les voy a dejar como me quedan Estos borseos me salieron 19,98 Nada, básicamente en Estados Unidos hay algo que en cada estado sería Hay algo llamado tax que es como un impuesto que se le agrega a todas las compras que hagas o a la gran mayoría Por eso se pone aparte porque hay lugares donde me parece que no, depende de la persona, algo así es En Orlando específicamente había 6,5 de tax Entonces nada, toda la compra que haga es 6,5 de aumento que se le hace en un recargo final Ese mismo día también me compré, en uno se llama Shoe Depth Me compré Estas sandalias, no chicos, yo les juro que no lo podía creer cuando las vi bien lo que son Yo tengo mucho complejo con mi pie, no me gustan mis pies y no me gustan los pies de nadie Entonces encontré estas que para como son taco aguja Y yo te juro me quedé feliz de la vida Me salieron 12,97 más el tax que me salió 13,81 Acá les voy a dejar un video de como me quedan estas sandalias, me quedan divinas, me encantan Entonces acá les hago abajo la conversión a pesos porque en pesos salía re barato Bueno, lo siguiente que me compré fue en el Dollar Tree Es lo que ayer se considera todo por 1,25 que realmente es así Como si fuera a cabo el todo por 2 pesos Bueno, en su momento ahora ya no existe Ahí me compré varias cositas, me compré 3 cosas Me compré estas uñas que tengo puestas ahora Y me compré estas así Que no se ven mucho acá, así que les voy a dejar acá la foto de esta Y también la foto de las rosas Son uñas para pegárselas Estas negras igualmente las me las puse pero no me gustaron mucho Podían como muy blanditas, que me resultaba incómodo Estas de acá, las que tengo puestas ahora, me encantan, son divinas Acá les voy a dejar a continuación un video de como me pego las uñas y toda la cosa En sí, me salteo en muchos pasos pero es porque yo me mordo las uñas Igual les voy a dejar acá, mi progreso por si a uno les sirve Primero lo que tenemos que hacer es sacar las uñas del empaque Y empezar a medirlas con nuestras uñas naturales Una vez elegidas las uñas recortamos los excesos otra vez midiéndolas con las nuestras Y hay que tener mucho cuidado porque si tenemos animales se pueden llevar todas las cosas que son muy chiquitas Y nada, aplicamos primero el pegamento, ponemos las uñas, presionamos y quedan así divinas Bueno, después de eso también lo que me compré fue unas gomitas Haribo que se llamaban Happy Cherries Acá les voy a dejar la foto Bueno, y esto es todo lo que me compré el viernes 13 Ahora ya pasamos al sábado 14 Bueno, el sábado 14 fuimos al Orlando International Premium Outlet Es un lugar como si fuera un shopping gigante porque realmente es enorme Marcas de ropa realmente importantes Pero como es un outlet tiene todas las cosas de colecciones pasadas, cosas más baratas por así decirlo Con muchos descuentos y cosas así El primero lugar que fuimos fue a Lovisa Acá me guardé la bolsita porque es divina, miren lo que está la bolsita En Lovisa que es un lugar de accesorios en el cual me compré Este anillito que tengo puesto acá Este así, que es de la lunita Este que tengo acá también Este que es como, no sé si se enfoca Y me compré este juego de aritos Que ya perdí uno, así que no los voy a mostrar Me dio una bronca Había una promoción que era 5 por 10 dólares Tipo 5 accesorios por 10 dólares Y con mi hermana se compró dos cosas Y yo me compré tres Y ahí tipo lo repartimos Entonces en total me gasté 6 dólares Lo siguiente que me compré Estoy muy contenta porque es mi marca favorita de la vida en todo el mundo Desde que Camila Cabello hizo publicidad para esta marca Que es mi de esta favorita Y fuimos a Guess Y me compré una billetera Tipo Nunca unas botas, una... No, billetera Porque era lo más barato Miren lo que es esto No, no, es espectacular Es como que tiene muchos bolsillos No sé, está buenísimo No, me re gustó Esta billetera me salió 13,60 Que más el tax me salió 14,48 A lo siguiente que fuimos fue a Forever 21 Que me encanta la ropa que había en ese lugar Pero salía todo bastante caro Y me compré Esto Es un pantalón cargo en color negro Acá les dejaron la foto de cómo me queda puesto Básicamente porque no voy a sacar el fotoproducto Tiene una cantidad de bolsillos Y la verdad está espectacular Y me salió 44,99 Que más el tax me salió 47,91 Me con toda esta ropa Lo voy a ir subiendo fotos a Instagram Así la van viendo también un poquito más Acá se los voy a dejar a mi Instagram Como para que vayan a revisarlo Y que nada, vean las cosas hermosas que me compré Por acá no se puede apreciar tampoco al 100% Como lo podrían apreciar en una fotota de Instagram Así que vayan a revisarlo Lo siguiente que me compré Fue en Dekani Me traje la bolsita porque me parece hermosa Esta es la marca en la que me compré Lo siguiente Ay, qué lindo, qué es esto Es una campera de abrigo Se llama Logo Puffer Me salió 69,99 más el tax Fue una compra muy necesaria para cuando fuimos Porque les cuento Cuando estaba armando la valija Mi vieja me dice No lleves nada de invierno Todo shortcito, topcito, remerito Porque va a ser un calor Que no vamos a morir Están en invierno allá chicos Acá estamos en verano No ya está ni en invierno Nos cagamos de frío De una forma Pero fue caótico Y yo a mi mamá la quería matar Entonces me tuve que comprar una campera Porque me estaba congelando Porque no había llegado nada de abrigo Ese mismo día a la noche Salimos de la International Outlet Y nos fuimos a el Walmart Ahí me compré tres cositas Me compré un vaso de Mickey Mouse Porque yo soy fanática Yo tengo una colección de vasos Y estoy arrancando una colección de tazas Me salió 9,47 Bueno, yo no sé si saben Pero me quedé balada en Estados Unidos Después si quieren hago una historieta al respecto Comenten Así es el vasito por adentro Tipo, es divino Me encanta Y en esa vuelta que fuimos Me lo quedé comprar este vaso Pero no me lo compré Porque ya no teníamos más plata Porque estuvimos barados dos meses Me compré ahora Mi vasito Que lo quería hacer un montonazo Así que estoy recontenta Lo siguiente que me compré Fueron dos tazitas Que son preciosas Que vienen en conjuntito ¡Mirá! ¡Ay no, no! Yo me las morfo Me muero de amor Miren lo que son las tazas Tienen la imagen de Minnie Que tiene en relieve Adentro dice Minnie La de Mickey es exactamente igual Acá tiene Mickey adentro Pero en color rojo Las tazas las voy a dejar acá A las botitas del producto Y me salieron 10,97 cada una Y por último Lo último que me compré en el Walmart Y la última compra El sábado 14 Fue Esto ¡Miren, miren! Es un tazón como para sopa Pero tiene, miren Es todos los movimientos Que hace Mickey Mouse Con la explicación y todo Voy a arrancar a comer fideitos Y todo Todos los días Me salió 7,96 Y es De las mejores compras de la vida Bueno, y así es como terminamos Todo lo del sábado 14 Y pasamos Al domingo 15 Bueno El domingo 15 Siguiendo con mi colección de tazas Fue el día que fuimos a Hollywood Studios Había una montaña rusa Que fue una de mis favoritas Que se llama Rock and Roller Coaster Que fue una de mis favoritas Porque es Toda ambientada en Aerosmith Y vi muchas cosas referidas a ellos Pero esto fue como Lo clave Lo vi y dije Me lo tengo que comprar Es una taza El dibujo está como salido Y miren lo que es la manija La manija Son las cuerdas de la guitarra O sea, tienen toda esa forma De las cuerdas Atrás dice Rock and Roller Coaster Y adentro dice Tipo, también tienen unas letras Pero creo que no se ven Bueno, acá les voy a dejar la foto Así lo ven bien Pero dicen Make it a super stretch Esto me salió 19,99 Que más el tax Me salió 21,29 Bueno y así tenemos Con el domingo 15 Y pasamos al lunes 16 El lunes 16 Fuimos también Bueno, hicimos como paseito De compras También fuimos a Como si fuera un Walmart Pero fuimos a uno Que se llama Target Me compré Me compré este rimel Que es de Maybelline Que se llama Tecolosa Que me salió 10 dólares Me lo regaló mi viejo Igualmente a este Así que nada Pero se los quería mostrar Y acá les voy a dejar El videito De cómo queda Así que nada La verdad estoy súper contenta Con esto Porque yo tenía uno Que era re trucho Y las pestañas Que se me están por caer Básicamente Así que dije No lo uso más Ahora tengo este Que es real La siguiente Que me compré Fue en Burlington En otro lugar Así como Un Ross Un Marshall Me compré Son unas sandalias Son preciosas Son de Forever 21 Acá dice La marca Forever 21 Y miren lo que es El taco Este chicos Por favor No, no Estoy enamorada Del taco Tiene todos como piedritas Tiene como bastantes cruces Acá adelante Que es lo que yo estoy diciendo Que me genera complejo Con los pies Salieron 11 dólares Y realmente son Una maravilla Y después A otro lugar parecido Fuimos a Otra vez al Ross Si no se acuerdan Fue donde me compré Los borsegos negros Y me compré En otro Ross Son estas sandalias No, no Son preciosas Tienen todos cruces adelante En color plateado Con brillitos Miren lo que es este taco Es precioso Estoy completamente enamorada Acá les voy a dejar también El video de como me quedan Así que Nada Para que lo vean Las negras creo Si no me las dejé Los voy a dejar acá Y nada Estas me salieron 17,99 Y más el tax Me salió 19,34 Que normalmente Es súper barato Y estoy súper feliz Porque es una hermosa Martes 17 Ese día fuimos Al International Drive Que es la avenida Principal de lo que sería Orlando Y ahí fuimos a un lugar Llamado Walgreens El cual también Es como un Ross Como un Marsha Era como un tipo Supermercado Una cosa así Primero me compré Es súper lindo Miren Este llaverito De Harry Potter Que es del Fénix Este es el Fénix Acá hay de En costo Dice Harry Potter Soy fanática también De los llaveros Si ven mis llaves Tiene 35.000 llaveros Me salió 7,99 Llaverito De Harry Potter Pero también Me nombré Este Ay miren Es Jack Del Estrella del Mundo De Jack Con Jack Tengo como una mini historia Es que yo iba a baile Y en una presentación Tuve que interpretar A Jack Así que nada Es como que me trae Muchos rindos recuerdos Entonces este es como Es súper tiernito Este me salió 6,99 No sé Estoy enamorada De los llaveritos De estos El último que me compré Lo tengo en la mochilita Porque es Los típicos llaveros De mochila Que es Este Ay es re tiernito Miren lo que es Es un Snape Pero como En dibujito Miniatura Me salió 2,99 Es re lindo Y después de este lugar Fuimos a un lugar Que se llama Disney Gift Factory Que es un lugar También como Si fuera un rojo Pero todo inventado En Disney En el cual me compré Miren esto Es una chombita Es una chomba De Gryffindor Yo soy de Gryffindor Por si no sabían Y miren lo que es esto También venía con una corbatita No la estaría encontrando Esta me salió 13,79 Que más el tax Me salió 14,69 Me lo puse para un parque Que voy a dejar las fotos También en Instagram Y nada Esas fueran todas las compras De lo que fue Este hermoso viaje Así que bueno Se terminó el video Me voy a largar a llorar Disfruté mucho el viaje Disfruté mucho todo Espero que les guste mucho Que lo recomiendan a sus amigos Y bueno Siguen mis redes sociales Acá les voy a dejar Mi Instagram Para quedar todas las fotos Mi Twitter Y mi TikTok Los quiero muchísimo 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 Y nada Nos vemos en el próximo video